Bueno, entonces esto es Belalcázar El Cristo Rey de Belalcázar Mira, a ver si diviso el río Sí señora, allá está el río Rizaralda A ver si no me engaña la vista, se ve muy chiquito Pero sí, abajo está el río Rizaralda Lo que yo digo, el río Rizaralda Sube y muere por allá arriba en Río Sucio Pero pasa por varios municipios Y él muere aquí en la Virginia Se une al río Cauca, es afluente del río Cauca Entonces mire, esto ya prácticamente Este es lo último de las postrimerías De lo que es el gran valle del río Hermoso valle del río Cauca Y allá se ve Esto, todo esto ya hace parte de la cordillera Occidental Sino que este pedazo donde estamos montados Es como Como un pedazo de cordillera de colina No, eso es como una sierra Pero hace parte de la cordillera occidental Bueno, vamos a subir entonces A lo que es El Cristo Rey Bueno, aquí comenzamos La ascensión Vamos a ver cómo es la entrada ¿Por dónde? Derecha a izquierda Voy a tratar de hacerlo rápido ¿Qué va F? ¿Cómo le va? ¿Si no más? ¿Por dónde? Listo, gracias Vamos a ver si estoy subiendo con el casco Vamos a ver si es posible Si no me estrello Porque me puede tirar la cámara O si no me la quito Y voy filmando Mejor me la quito Y Ahí se ve el rato Río Cauca Seguimos subiendo Esto sube hasta la cabeza Pero realmente El sitio Está bien Y ahí para mirar Estas puertitas Aquí se puede mirar Antes de subir Pero esto Está altísimo Bueno, se ve el pueblo acá Y el Cristo Rey Aquí se ve mejor El río Cauca Míralo Y aquí la salida Para la Virginia Sigamos subiendo Hasta la cabeza Realmente no es tan Asustador Hasta ahora La altura Pero aquí se estrecha Un poquito Aquí seguimos subiendo Y aquí ya vamos a llegar Aquí se estrechan Las escalas Se hacen un poco estrechas Cortas No caben No caben No caben Mi pie Sigo subiendo Pero aquí ya me está dando Un poquito Y aquí ya me está dando Y aquí ya me está dando Y se estrecha Y llegamos Aquí ya es el sitio como más alto Abajo se ve el pueblo Y aquí está Y aquí está Y aquí ya está Hacia la Cúpula Hacia la Torre Aquí ya estoy Pero por esta escalinata Arriba Yo ya me quedo por acá Aquí ya estamos Sobre la cabeza Se hacía algún sitio Donde tirar Igual no hay una manera Como entrar Allá abajo se ve el pueblo Uy esto está altísimo Hermano Pero es muy seguro No pasa nada Es seguro Estamos sobre las barbas Del Cristo Sobre la mano No sé si se ve ahí Y listo Entonces esto es Belalcázar Departamento de Taldas Bueno Muchos Muy querido Y nos vemos abajo Bueno aquí ya he bajado Al primer piso Donde Del Cristo Rey Aquí dice Aquí está la fotito Del Cristo Rey Aquí hay unas fotos Del pueblo Del municipio Muy bonita Si aquí dice Para el Ebolas Alto del Oso Terreno donde está construido El monumento a Cristo Rey Fue donada Fue donado En el año 1947 Por el señor Rafael Antonio Castaño Sánchez Señora de hijos El oro Sacado de las Huacas Por los mismos Fue compartido Con la parroquia Para iniciar la obra Velalcázar Caldas Abril 3 De 1947 Mucho tiempo Y aquí está El señor Antonio Rafael Antonio Castaño Bueno aquí dice Valencia Antonio Valencia Si no sé Quién será Cristo Rey Cristo Rey Gestor Antonio José Valencia Murillo Arquitecto Liberto González En ese entonces 300 mil pesos Costo En ese tiempo 300 mil pesos Altura 45 metros Y para llegar Hasta la cabeza Se han 154 escalas Inicio de obra En 1948 Conclusión En 1954 En 1947 Se dieron los terrenos Para esta construcción Desde su cabeza Se observan Los nevados Del Ruiz Cisne Y Santa Isabel Tierras de los departamentos De Rizaralda Quindío Chocó Tolima Y Valle Se ven recorrer Los ríos El sentido inverso Del Cauca Y el Rizaralda Como ya hemos visto Y se observan También algunos municipios Como La Virginia Viterbo Santuario Balbo Anserma Palestina Manizales El Águila Cartago Anserma Nuevo Ahorita está un poco nublado Y pues eso impide ver todo esto Me impidió El monumento se construyó Como un signo de protección Al pueblo Por la cruda violencia De aquel entonces En esta región Hoy sigue siendo Signo de paz Y en sus brazos abiertos Son un llamado A la reconciliación Por una Colombia Mejor Amigo peregrino Amigo turista Gracias por visitarnos Hoy has entrado En el corazón de Jesús Cuando lo dejarás Entrar en el tuyo Cuida este lugar Es nuestro Ok Muy bien Y aquí está otra imagen Bueno Y aquí ya las afueras Entonces Esto es todo Lo de Aquí está el pueblo Mira que hermoso Se ve Y desde aquí Vamos a tomar Unas fóticos Bueno Gracias por seguirme Y Continuamos Nuestro recorrido Por Velarca Gracias por veros Gracias por veros Gracias por veros